La Fundación Mona acoge desde el pasado 14 de mayo a Coco y Bea, dos chimpancés que vivían en una finca de un particular y que ahora disfrutarán de una vida más naturalizada gracias a la colaboración de Fahada y esta fundación. El traslado tuvo lugar sin incidentes y ahora se están acostumbrando a su nueva vida que durante los primeros días de su estancia en Mona transcurrieron llenos de novedades para ellas. Coco y Bea se están habituando a su instalación interior y a las jaulas en asociación y en breve conocerán a los chimpancés que serán su nueva familia. Bea se está adaptando perfectamente, da muestras de estar de muy buen humor y saluda con muchas vocalizaciones de alegría a cada nuevo cuidador que conoce. Coco es mucho más desconfiada y aunque todavía no ha mostrado su personalidad en el nuevo ambiente, parece que es muy astuta. Las dos chimpancés podrán volver a reencontrarse con su viejo conocido Tom, que ya fue trasladado a las instalaciones de Mona hace un año. Bea, Coco y Tom pertenecían legalmente a un propietario humano que los adquirió en las ramblas de Barcelona y de un circo hace muchos años. Y a pesar de poseer los permisos para tener legalmente a dos de estos animales en jaulas en el jardín de su casa, después de reunirse durante más de un año con expertos en fauna salvaje de faada, finalmente accedió a cederlos a la Fundación Mona pensando en el bienestar de los primates. Las leyes del Estado español aún permiten la posesión de animales como si fueran objetos, tanto si son domesticados como si están en peligro de extinción o son potencialmente peligrosos, extremadamente sociales e inteligentes como los chimpancés. Esta permisividad legal afecta a los animales que son poseídos por los humanos, que tanto pueden ser los que se conocen como coleccionistas, como propietarios de circos o adiestradores que los utilizan para programas televisivos y otras finalidades, convirtiendo a los animales una vez más en recursos para fines humanos.